Bienvenidos de nuevo al canal, vamos a hacer los top 10 momentos de fútbol alemán en 2021. Esto es la Pizarra de Lagundes. Pues bienvenidos de nuevo al canal, acabamos este año 2021 con los 10 mejores momentos de fútbol alemán en este año. Un año que ha sido bastante importante para los equipos alemanes, tanto en participación en Europa como en la propia Bundesliga, con despedidas y momentos muy importantes. Y vamos a repasar los que nos han parecido los 10 mejores, Uri. Así es, y si os parece chicos, empezamos al revés, del 10 hasta llegar al 1. Y vamos a ver, siempre podéis dejar en comentarios si en algún momento no estáis de acuerdo, si queréis cambiar alguna cosa, siempre os leemos. Y vamos allá con el número 10. Quizá muchos podéis pensar, no es tan relevante tal, nosotros lo hemos querido destacar ya que al final que el Bayern pierda es noticia y que lo haga de forma apuntada todavía más. Y que quede eliminado de DFB Pocal, pero siempre lo es. Y hemos decidido poner ese Bayern 0-5 Gladbach, que al final los potros eliminaron al todopoderoso Bayern en 16 avos de la DFB Pocal. Y con una paliza, es para recalcar y lo hemos querido poner en el décimo lugar. Y Aldi, si te parece, vamos con el noveno. Pues como número 9, queremos recordar el incidente ese que hubo con el tema de las banderas LGTBI. Hubo esa polémica en la que la UEFA prohibió mostrar símbolos de carácter político, como podría ser, ellos consideran una bandera LGTBI. Entonces, pues como iban a jugar contra Hungría, Hungría había aprobado esa ley en cuanto a términos LGTBI. Y bueno, hubo polémica y pese a ello, pues sí que se iluminó con esos colores el Allianz Arena. También Manuel Neuer lució el brazalete con esos colores. Así que también es uno de esos apuntes que queda para este año 2021. Vamos con el número 8, que hemos puesto la final de la DFB Pocal de este 2021. Esa final que fue la victoria del Dortmund frente al RB Leipzig. Último partido del Interzig en Pocal y luego también el de Julian Nagelsmann. Un título que se podían ganar entre los dos, ¿no? Era la despedida como entrenadores de ambos en ambos clubes. Y finalmente se lo llevó el Bogusia Dortmund, primer título de Holland, primer título también de Jadon Sancho, así importante aparte de las Supercopas. Pero sobre todo eso, ¿no? Victoria del Dortmund y volver a ganar la Pocal después de varios años, que la última fue en 2017 frente al Eintracht Frankfurt-Uri. Así es, y vamos con el número 7, que es donde tenemos el fin de una era en el Bayern, ¿no? Porque es cierto que ganaron la novena Bundesliga y que la temporada fue muy buena, pero vimos en el último partido liguero cómo se despedían Javi Martínez, David Alaba y Jérôme Boateng, que al final han sido tres jugadores, podemos decir que leyendas, que lo han ganado absolutamente todo con el Bayern y que han pasado la última década jugando en la entidad bávara y que ponen fin, ¿no? Tras terminar el contrato todos ellos, un par se van por que lo ha pedido el club, otro se va más por voluntad propia, como es el caso de Alaba, pero al final representan, ¿no?, el fin de una etapa y queríamos mencionarlo también aquí. Y, Aldi, si te parece, vamos con el sexto. Vamos con la sexta posición, vamos a hablar de, bueno, a falta de logros deportivos de la Mannschaft, pues vamos a hablar de la Mini Mannschaft, que se llevó el Europeo Sub-21, en el que, bueno, destacó durante todo el torneo, finalmente se impuso en la final por la mínima 1-0 contra la selección portuguesa, contra la selección lusa, con ese gol de Lucas en Mecha también, que lo catapultó luego al Wolfsburgo, y destacar, pues, toda la camada de jugadores que vienen por detrás y que seguramente nos dará muchas alegrías en un futuro en la Mannschaft. Así que también destacar, pues, que la gente, sobre todo, se quede o haya empezado a familiarizarse con nombres como el de Mecha, como Dors, como Berisha, como Florian Beers y demás, también yo creo que es una de las noticias más relevantes de este 2021, Héctor. Totalmente. Vamos también con el número 5, y hemos puesto, sin duda, ese gol de Mas Kruse frente al RB Leipzig en el último partido de la campaña pasada para clasificar al Unión Berlín en el Estadion Ander Elten-Fosterei para la Conference League, para su primera clasificación a competición europea en su segundo año en la historia en Bundesliga. Así que, sin duda, también ese gol de Mas Kruse, y lo que significó, tenía que estar en nuestro top 10, en este caso, top 5, de momentos del fútbol alemán. En el número 4, y acercándonos al podio, tenemos al Schalke, la mala temporada pasada del Schalke, que terminó con su descenso, quedando último clasificado en Bundesliga, y que además estuvo a punto, a punto, de superar el récord del Tasmania-Berlín, ese récord de partidos sin ganar en Bundesliga, y se quedó a las puertas justo el día que podía superarlo, terminó ganando el Schalke con, digamos, la aparición de Matthew Hoppe, y finalmente se salvó de tener esa lacra para toda la vida, pero lo cierto es que al final la temporada del Schalke no dejó de ser mala y terminó descendiendo igualmente como último. Así que, Adi, te doy el honor de inaugurar el podio, si quieres. Pues sí, vamos con el top 3. En tercera posición, pues hemos creído conveniente que sería hablar del tema de una de las bombas que podría dinamitar un poco las competiciones ahora mismo, como están montadas de manera europea, porque se anunció en abril el tema de la posibilidad de hacer una Superliga, en el que no iba a participar ningún equipo alemán, todos ellos se negaron, pero eso de algún modo afectaba de manera colateral, porque al final entraba en colisión con lo que conocemos hasta ahora de la Champions, de la edición de la Champions Europa League y demás. Era, bueno, una estructura que no nos convencía a nosotros, porque al final no era por méritos deportivos, sino que muchas veces eran por... Había esos 16 equipos fijos y quedaban, pues eso, pocas plazas para que los demás, por méritos deportivos, se pudieran colar. Así que también ha sido una de las grandes bombas de este 2021, Héctor. Vamos con el número 2, y tenía que ser sí o sí, para nosotros el mejor jugador del mundo quizás los últimos dos años, y es Robert Lewandowski que este año consiguió batir el récord histórico de goles en una misma temporada en Bundesliga, con 41, superando también a alguien que lamentablemente falleció también esta temporada, y fue Ger Müller, histórico goleador del Bayern München, que marcó y estableció ese récord de 40 goles en una misma temporada en Bundesliga, y en el último partido de la temporada pasada, Robert Lewandowski lo batió con 41, y se convirtió en el hombre, en la historia, que más goles ha marcado en una misma temporada en Bundesliga, y además lo hizo no en 34, porque estuvo lesionado varios partidos, lo hizo en 28, así que aún más mérito, sin duda, el del polaco Robert Lewandowski. Y vamos con el top 1, redoble de tambores, y es nuestro viaje a Berlín, la verdad es que es un tema que quizá a nivel para el fútbol alemán no es tan relevante, pero sí que es cierto que para el canal nuestro y para un poco el proyecto que hemos desarrollado y todo, es como un paso gigantesco, fue un sueño que teníamos desde hace tiempo, poder viajar a Alemania juntos y ver estadios, ver equipos, así que bueno, para nosotros es el mejor momento del año y lo queríamos destacar así, sabemos que muchos de vosotros también os alegrasteis cuando avisamos de que nos íbamos, y os gustaron también todos nuestros vídeos que hicimos al respecto, así que creíamos que era el mejor momento del año y lo hemos querido destacar así, Héctor. Totalmente, al final conocimos a equipos importantes, estadios de equipos importantes, como el Olympia Stadium y luego el Estadio Andalto en Foster High, conocimos a Bonilla, a Promel, también a Fabio Schneider, pero realmente nos quedamos también con conocer a clubes más modestos, pero igual de importantes como el tenis Borussia, como el Tasmania y obviamente también el Dinamo Berlín, realmente fue un viaje muy entretenido, que sobre todo sacamos buenos vídeos para el canal, que al final grabas desde casa en Barcelona está muy bien, pero si puedes vivirlo ahí directamente, pues es otra cosa ya. Y hay que decir también que hemos dejado algunos momentos fuera, como ese pique de Holland con Bono en la Champions, cuando Grafe le pidió también la camiseta a Holland, o por ejemplo también cuando Van Bommel hizo seis cambios en la Pokal para eliminarlos, que también fueron momentos cuanto menos curiosos en esta temporada. Y Adri, no sé si quieres decir algo más. No, nada, agradecer pues este año 2021 de apoyo de todos vosotros, que nos alegra mucho que el proyecto sea creciendo, que sigamos gozando de oportunidades como la de ir a Berlín, por ejemplo, y conocer al fútbol alemán desde más cerca. Y nada, espero pues que el 2022 os traiga todos vuestros mejores deseos, a la gente que nos ve, a Uri, a Héctor, por supuesto, y no sé si queréis decir algo más. Nada, que nos pueden seguir en Twitter, tanto en Instagram como en Twitter, somos arroba pizarrabundes, nos podéis seguir por ahí, en Twitch, en TikTok, y lo más importante es que nos vemos en el próximo vídeo y que tengáis un próspero 2022. Adiós.